Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes feliz inicio de semana sigue internado el periodista de telemundo edgardo del viar para estriparles tumores cerebrales el ganador del premio en el anuncio que tendrá que estar fuera de la televisión mientras se recupera por lo que espera contar con el apoyo de su público durante su ausencia de regreso la vida tomó por sorpresa al periodista de la cadena telemundo 47 sabemos que este lunes tres tumores que fueron encontrados en su cerebro por lo que tendrá que someterse a una inesperada operación el día de mañana martes los invito a que todos nos unamos en una cadena de oración porque mañana entro a una cirugía de mi cerebro donde encontraron tres tumores que debemos remover cuanto antes posible reveló a través de sus redes sociales con una imagen suya junto a su esposa en una camilla del hospital también miramos que el ganador del premio anunció que tendrá que estar fuera de televisión mientras se recupera por lo que espera contar con el apoyo de su público durante esta ausencia con mucha esperanza el mexicano se encomendó a los doctores y confía que la fue mueve montañas también que se sabe que por ahora él está en las mejores manos del sanador dios en las manos del amor incondicional su esposa carolina novo arias y en las manos de los mejores profesionales los urbanos de nueva york bueno amigos de noticia yo también envío mis oraciones sobre esta operación que la va a ser que va a ser mañana y esperemos que todo salga bien yo soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo